La Universidad Autónoma de Baja California 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 ¿Cuándo fue Fernando? ¿Dónde estás? ¿Cuándo estuve aquí también para un paralelo de la cátedra? Porque esto está relacionado con aquello ¿Cuándo habrá sido que estuve aquí la última vez? No recuerdo Las historias se van cruzando Hace tres años la charla que di acá formaba parte de un apunte de diálogo con mis amigos de los historiadores en donde no me fue bien con ese diálogo porque en ese apunte y que fue el centro de la charla hace tres años oponía algo como parecido a una cosmología del siglo XIX hacia el siglo XX en donde la cultura y la historia para el mundo de las ciencias sociales y humanas estaba al centro en más de un sentido sigue estando al centro precisamente por eso la polémica con mis amigos de los historiadores a esa cosmología yo le ponía otra en el tránsito del siglo XX al siglo XXI que es la que tiene el centro la información y la comunicación Es muy interesante esta oposición y este diálogo posible entre estas dos cosmologías desde mi punto de vista aunque no fue posible que el diálogo se viera del todo Ahora, ¿cómo podría yo ser sintético en esto y ya tomar eso como antecedente que quiero comentarles para lo que les voy a platicar ahora? En la década pasada el ciclo de trabajo fue sobre construcción teórica y en los trabajos para armar el paquete de lecturas los apuntes metodológicos generales para formar el grupo con el cual trabajé ese proyecto de construcción teórica después de una revisión de diversos autores llegué a la conclusión de que me interesaba la epistemología genética de Piaget con algunas otras articulaciones constructivistas como la matriz epistemológica con la cual hacer el ensayo de evaluaciones teóricas y luego la propuesta de construcción teórica Más A mi generación no le enseñaron a construir teoría Creo que a ustedes tampoco les enseñan a construir teoría No nos enseñan a construir teoría Nos enseñan a repetir letanías Cada quien trae un libro debajo del brazo en el cual es medianamente experto y del cual repite citas y al cual alude una y otra ocasión Eso no es teoría desde un punto de vista constructivo-científico La teoría es más bien un proceso es un punto y sigue critica y avanza Responde y sigue adelante Quizás por eso fue por lo que me gustó dentro de todas las propuestas epistemológicas de construcción teórica la propuesta de Piaget Porque Piaget en su lectura de los psicólogos que es sobre lo que él trabaja la crítica la sociogenética él no la trabaja eso lo tuvimos que desarrollar nosotros en el grupo al que hago referencia la década pasada El punto clave es si uno ve en el tiempo una formulación que se llama teórica y en el tiempo no se niega no dice cosas aquí en el momento 10 que niegan por completo las cosas que esa de una genealogía afirmó en el momento 6, 7 o en el momento 9 si no sucede así eso no es un proceso de construcción teórica es ideología es letanía es Biblia es una verdad única revelada y para siempre esto es muy interesante porque en el trabajo del pensamiento crítico en particular tan amado para nuestras ciencias sociales en América Latina cuando le aplicamos la epistemología constructiva lo que resultó es que en realidad llevan afirmando lo mismo 40 años entonces si llevan afirmando uno 40 años insisto eso parece más una religión que a ciencia entonces ¿cuántos de nuestras formulaciones teóricas y ciencias sociales tienen este perfil constructivo crítico? o sea que van rehaciéndose muy pocas y fíjense que no que esto sucede no nada más porque seamos muy necios tenemos una cultura de verdad absoluta ahora que sobre todo lo vamos a ver mañana algo apuntaré el día de hoy el este tema de las relaciones entre comunicación y cultura en revisando la biografía con la que solemos trabajar en ciencias sociales en México en América Latina a partir de la de ese marco extraño de traducciones o de llegar a nosotros de ciertos textos en sus lenguajes originales unos y otros no somos un país colonizado que no que no construimos no creamos nuestras propias visiones difícilmente difícilmente encontramos este ejemplo es bueno difícilmente encontramos una perspectiva crítica constructiva pero ahí les doy el ejemplo cuando cuando estudié lingüística en los años setentas íbamos en ese momento al paso de lo que iba haciendo Chomsky un lingüista famoso de esa época y actualmente ahora más por lo que dice políticamente que por lo que hace científicamente entonces cuando revisábamos a Chomsky me acuerdo que una de las cosas que me llamó la atención muy claramente es que para hablar de Chomsky para discutir sobre la obra de Chomsky que era todavía su primer libro de estructuras sintéticas es del 57 entonces estábamos a 15 años de distancia y entonces a lo que estaba haciendo en los años 70 habían pasado cosas con lo que decía entonces teníamos que decir de una manera muy peculiar cuando citábamos a Chomsky teníamos que citar el año y el modelo de la estructuración del pensamiento chomskiano nos exigían sobre todo en el caso de Chomsky porque Chomsky era el gran paradigma de la emergente del pensamiento sintáctico lingüístico de aquella época pero no nos exigían lo mismo con otros autores otros creadores otros teóricos de la lingüística y eso me llamaba profundamente la atención y me empecé a fijar qué sucedía con otros autores qué decía aquello como del joven Marx qué decía un autor cuando empieza a formular sus cosas qué dice después y qué dice después y lo más interesante si es que sucede en física pero no en ciencias sociales es cuando aparece la siguiente generación ese autor llega hasta cierto punto puede llegar un momento en el cual él mismo ya no se le ocurra nada más o no quiere que se le ocurra nada más o ya se cansó de que se le ocurra algo más o ya no tiene tiempo de que se le ocurra algo más o está en un momento de administración y de divulgación de algo que se le ocurrió entonces llega la siguiente generación que son sus discípulos y ellos hacen crítica a lo que él hizo y la genealogía teórica continúa es muy muy extraño decir aquí tener un discípulo es tener un repetidor un citador un súbdito más que un crítico y normalmente nuestra cultura si un discípulo te critica lo pateas ¿cómo se te ocurre? si algún maestro tiene discípulos es porque repiten al pie de la letra lo que el maestro dice son sus gatos entonces este este asunto de nuestra cultura política académica y nuestra cultura política en un sentido más amplio es un telón de fondo de esos asuntos de la construcción teórica entonces para hablar de estas cosmologías ahora sí voy a atender el puente con el día de hoy de la charla de hace tres años la propuesta para mis amigos yo soy un egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia entonces la cultura y la historia este rollo de que la ciencia de la historia tiene un nombre de su objeto es historia de la historia bueno la antropología es una ciencia de la cultura por lo menos ahí sí hay dos temas distintos una nomenclatura de disciplina y objeto disciplinar cuando esta gente le decía yo lo mismo que ustedes que el campo de la antropología y la cultura muy decimonónico dice o puede decir del mundo actual lo podemos decir desde una perspectiva de comunicación e información y podemos decir más cosas de las que ustedes pueden decir entre otros elementos porque el pensamiento contemporáneo de la información y la comunicación es articulador en cambio la cultura es alguien que está muy preocupada por sus identidades y la historia igual que es y que no es historia que es y que no es cultura hasta donde termina hasta donde no en cambio en el mundo del pensamiento contemporáneo estas fronteras son más que borrosas y los y los campos se sobre ponen unos a otros y las articulaciones se dan de manera horizontal vertical y en profundidad de esta forma uno puede dialogar con un físico siendo alguien de ciencias sociales o con un biólogo o un biólogo formado en una epistemología contemporánea puede hablar con gente de otras disciplinas en el sentido decimonónico en las últimas semanas he estado todavía no termino de ver los episodios porque los veo varias veces me compré la serie de Cosmos la reciente con la misma escritora de la serie de Sagan del año 80 y una de las cosas que estaba haciendo es porque escuché una conferencia de la de Androger la escritora que está en los dos proyectos de la serie conocen la serie Cosmos no he oído hablar de ella la vieron la nueva por lo menos la nueva la anterior la de los años 80 bueno porque lo que estoy haciendo les digo es ella en esa conferencia hablaba de una manera muy posmo diciendo que lo que plantea la nueva serie es una es una serie de relatos que quedaron pendientes en la primera entonces cuando le escuché esto de relatos dije este señor doña Ana estamos hablando de ciencia bueno a qué se refiere exactamente con relatos y en ese sentido entonces lo que estoy haciendo es notas de cómo se veía por ejemplo la la física de de la gravedad la astrofísica en la serie del 80 y cómo se ve la astrofísica en la serie de ahora del 2014 cómo se ve la biología la genética discurso genético en 80 y cómo se ve ahora cómo se ve la paleontología en el discurso de 80 y cómo se ve ahora siguiendo mi propia formación epistemológica de que si en 80 años una serie de divulgación no plantea una crítica a lo que se dijo antes y no plantea alguna cosa que incluya este es el punto clave incluya y avance de lo que se dijo antes es la apuesta genética de Piaget entonces estamos más cerca de lo que el propio Neil el presentador dice esta es como una nueva versión de lo que de lo que Sagan dijo pero lo más interesante son los efectos especiales y lo que podemos hacer ahora en términos de discurso el productor es el único productor es uno de los productores de de Viaje a las Estrellas de Star Trek el productor de Cosmos es decir una persona que se pasó 15 años en la ciencia ficción en el discurso audiovisual de la ciencia ficción llega a la serie Cosmos y es posible por animaciones los que hayan visto la serie por efectos especiales hacer cosas que en los años 80 no se podían hacer dije si eso es todo pues no está mal pero está mal porque eso no puede ser todo tiene que haber un avance también en una recuperación en las preguntas en la enciclopedia de la ignorancia que debe ser más densa más rica en la nueva serie que en lo de los 80 ¿y en qué voy? pues como les digo esto es un trabajo que estoy en proceso es una curiosidad es una excentricidad es un me da la gana hay muchas cosas que son casi idénticas cambia la presentación efectivamente del discurso pero la la representación es distinta y en otros casos no eso también me gusta hay elementos de paleontología y astrofísica que son dos como les digo de los temas privilegiados que estoy siguiendo porque son temas privilegiados en la serie también en donde si se habla de manera distinta y una cosa que me gustó mucho de la nueva serie aparte de la parte científica es que en la presentación incluyen más historias de los científicos de lo que en la primera serie que es parte del discurso de la nueva serie es por ejemplo hablan más de científicas de manera evidente que en la primera serie y he descubierto una cantidad de científicas en el mundo de la astrofísica que yo no tenía idea que habían existido y siempre han estado ahí pero no son famosas siempre terminamos hablando de Darwin y de Einstein o no sé qué y resulta que hay un montón de señoras que tienen una importancia equivalente y que no aparecen en el discurso oficial de la historia entonces yo entonces la serie y el discurso científico como ustedes ven desde un sentido de relato contemporáneo ya se complicó esta es mucho más interesante de lo que yo me imaginaba pero regresando a este asunto de las cosmologías lo que lo que impulsó lo que lo que condicionó lo que promovió lo que motivó que se se enfocara se subrayaran conceptos constructos como el de cultura y de historia en su momento eso es fascinante porque eso no existió siempre o no de esa manera no, no de esa manera no existió siempre como la palabra información y comunicación porque fueron apareciendo de manera más central hacia la medida que se iba terminando el siglo XX y ya de manera absolutamente central a medida que fue avanzando o va avanzando el siglo XXI este también es un tema fascinante también de relato por qué por qué este por qué es por qué es importante y por qué es más interesante hablar de información o de comunicación que de cultura o de historia entre otras cosas por lo que les acabo de comentar desde la cultura y la historia mi manera de relacionarme con el discurso de la paleontología o de la astrofísica es bastante limitado pero si me acerco al discurso de la paleontología y de la física desde el punto de vista teórico de la información y la comunicación entonces tengo muchas cosas que dialogar con ellas que entender de ellas porque los sistemas de información y los sistemas de comunicación son unas formas generales de observar figuras sistémicas bajo esta configuración de sentido y de organización de sentido que son los conceptos de información y de comunicación entonces esto fue más o menos más o menos de lo que platiqué hace tres años en una charla semejante a la de hoy en este mismo lugar y entre personajes semejantes a ustedes y yo como un personaje parecido o sea el encargado de dar la charla que se va haciendo una costumbre académica muy de aplaudir de iniciar unos cursos con una charla de este tipo que explore preguntas y algunos elementos para entenderlas o complicarlas y entonces en aquel entonces el tema fue la presentación de estas figuras de información y comunicación frente a las figuras de cultura e historia en un gradiente que incluía en un punto las formas más ortodoxas de ambos campos de las formas más ortodoxas de ambos campos son agua y aceite no se combinan están separados en el tiempo que es por un siglo de distancia pero están también separados en la articulación lingüística teórica epistemológica interesante sucede en el otro lado del gradiente donde sí hay posibilidad de articulación y de mutuo enriquecimiento me decía mi amigo Carlos Vidales que fue un compañero con el que trabajé el proyecto de construcción teórica la década pasada que trabaja en la UDG la última vez que lo vi estaba regresando de un congreso internacional latinoamericano en Perú y me decía definitivamente me tengo que ir ¿a qué se refería? de su punto de vista definitivamente se tiene que ir de México y de América Latina aquí se va lo que él quiere averiguar lo que él quiere saber aquí se va a estancar no va a progresar tenemos muchos caciques muchas muchas pequeñas biblias muchos pequeños maestritos con sus libritos que impiden que las preguntas se exploren se expandan y que el discurso se desarrolle todavía tenemos demasiada ideología en las ciencias sociales y que imagen me vino a la cabeza cuando le escuché esto un poco entre el enfado y el y la notificación de un amigo a otro esto no da más chocho es una mierda si me quedo acaban que voy a quedar a perder el tiempo a discutir puras pendejadas con gente que tiene dos milímetros de cerebro y no tengo por qué decidir invertirme energía en darme espadazos con gente que no vale la pena ni siquiera pelearse estuvo de invitado hace dos años durante un semestre en un seminario de semiótica de Soren Brier ¿lo conoce alguien? ¿alguien ha oído hablar alguna vez de Soren Brier? Soren Brier es uno de los pensadores semióticos más importantes del mundo de manera contemporánea y es un biólogo y la hace semiótica biológica pero hace teoría semiótica también es un biólogo pero trabaja teoría semiótica general y yo lo conocí hace más o menos una década yo fui el que se lo presenté a Carlos y ahora ya Carlos me habla de cosas que nunca he escuchado en mi vida en el grupo de investigación 51 de sociocibernética de la Asociación Mundial de Sociología él forma parte Soren Brier de ese grupo es un biólogo mira a lo que me refiero es un biólogo ¿qué chingos tiene que estar haciendo un biólogo en un grupo de investigación de sociólogos? pues para la parte que está de este lado del gradiente no tiene que estar haciendo nada para la parte que está de este lado del gradiente es un compañero un interlocutor más con el cual puedo enriquecerme y al cual puedo enriquecer cada vez que se enriquezca lo que él diga me va a enriquecer más o sea que me conviene conversar con él entonces estuvo invitado como les digo un semestre Carlos esto está en Dinamarca el centro de investigación el área donde trabaja él y entonces el regreso de Carlos fue lo transformó esa experiencia y eso es lo que viene arrastrando en parte hasta llegar al comentario que les acabo de hacer por la dinámica que vio en ese seminario había gente de todas las áreas de sinonómicas de la ciencia en ese seminario seminario de semiótica está en un área de biología en esa universidad danesa pero hay gente de todas las áreas y la gente que más que más hay las que dictan la agenda sobre la cual los demás van trabajando y van conversando son los que están articulando lo que podríamos llamar como un espacio general nuevas tecnologías y ingeniería matemáticas esos son los que van dictando la agenda y entonces ahí imagínense proyectos de cuerpo sociedad género historia cultura biología naturaleza ecología sustentabilidad en un discurso que es completamente audiovisual se comunican de una manera por computadora con gráficos con una configuración de redes semánticas esa es la interfase en la cual se reúnen diariamente me decía Carlos que se reúnen hay un seminario de 9 a 12 todos los días antes del almuerzo todos los días donde se va discutiendo platicando conversando un espacio abierto indispensable y que se vuelve como piel para todos y de lo que tenía más nostalgia Carlos en un metabolismo de información donde tienes que aprender el software digamos con el que trabaja esta gente o los softwares en plural porque hay gente solamente trabajando sobre el desarrollo de estos softwares para poder hacer cada vez más cosas visualizar más cosas comprender más cosas conectar más cosas y hacerlo de manera colectiva grupal o sea que es un enjambre de pensadores de ideas conectados por estas interfaces por estos lenguajes informáticos gráficos audiovisuales y en donde entonces cualquier sesión es una experiencia top bueno eso se refería a Carlos de que ya no podía más acá donde todo el mundo vuelve a sacar su librito vuelve a sacar sus citas favoritas y vuelve a declarar en lo que cree o piensa que es la verdad y el de frente puede guardar silencio esa es nuestra manera de dialogar académicamente en nuestro mundo recuerdo lo que les acabo de mencionar las imágenes y entonces puedes callar o puedes pelearte inútilmente porque el otro no va a cambiar su librito no va a cambiar sus citas no va a cambiar sus criterios de verdad y tú no vas a cambiar los tuyos entonces terminas el cuasi diálogo reforzado en que no te interesa hablar con esa persona y ya también segura de que no le interesa volverte a ver y uno regresa a su medio académico a su escritorio a su cubículo a seguir reproduciéndose a eso es a lo que le tiene terror Carlos Vidales y por eso se quiere ir urgentemente de esta ecología de la que estoy mencionando bueno mientras eso le pasa a Carlos pues más o menos ya les platicé la primera parte el primer punto este es tengo una yo algo aprendo también hace rato tuvimos una mini charla de las varias que vamos a tener durante estos días sobre lo que significa tener 60 años y creer que eres joven todavía en alguna parte de ti es una es una confusión rara pero en realidad es real bueno entonces de hacer representaciones sintéticas antes creo que tuve un periodo muy largo en el cual de las fichas en papel de cartones pasé al powerpoint y el empecé a usar el powerpoint en lugar de las fichas se hubo con la ventaja de que en el powerpoint tenía que ser más sintético que en las fichas las fichas podía yo en una sola ficha poner medio cuaderno con la alterita y no sé qué en cambio en el powerpoint respetando los parámetros de la letra a 28 de interlineado no sé qué diablos entonces tiene uno que decir lo que tiene que decir de manera escueta y como una guía durante mucho tiempo aunque a pesar de que sabía esto no lo hacía me salté algo que otro amigo Enrique Rivera de la Universidad de Sonora él tomó un curso de cómo hacer powerpoints para presentaciones y mientras estábamos esperando a a los Nortex que supuestamente se iban a presentar en el Zócalo de la Ciudad de México con una orquesta sinfónica la del Estado de México de Toluca fue un fraude para todos pero en ese momento es lo que todos pensábamos que iba a haber un diálogo musical entre Nortex y la orquesta sinfónica del Estado de México y no no hubo Nortex fue la orquesta sinfónica del Estado de México con arreglos en orquesta sinfónica tradicional de gran concierto de la música de Nortex o sea quizás alguien le llamó la atención todo el mundo salimos decepcionados y agüitadísimos entonces nos estábamos esperando que viniera el fraude él me platicaba esta historia y me decía mira es muy importante que en la primera página pongas los créditos de la institución donde estás y qué bueno que me lo dijo porque antes nada más ponía Jesús Galindo en la areguara y a la chingada ya no ponía nada más en cambio era así pongo todos los créditos entonces voy a mencionarlos entonces el primero GICOM es el grupo con el que trabajo el proyecto de ingeniería en comunicación social que es de lo que se trata la presentación de la idea de mañana y la segunda parte es mi ubicación institucional que es un letrerote trabajo en el centro de estudios en comunicación política que forma parte del instituto de ciencias de gobierno y desarrollo estratégico de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla todo eso de algo sigue porque quizás si no lo digan o si hubieran ido aquí ni siquiera sabían dónde trabajaban ni nada o sea que si tiene razón Enrique entonces están las tres partes de la primera como les digo ya platiqué más o menos o sea que me la voy a me la voy a saltar la segunda sí es el tema un tema central algunas imágenes generales la ingeniería civil se sintetizó hasta mediados del siglo XX ¿qué hace un ingeniero civil? pues es el que construye casas, edificios presas es un ingeniero civil carreteras y entonces ¿quién hizo las carreteras antes? ¿quién hizo las pirámides? ¿quién hizo la muralla china? que durante mucho tiempo fue la única la única cosa hecha por el ser humano que se puede ver desde la luna como una tripita la muralla china no fueron ingenieros civiles fueron constructores de pirámides constructores de murallas constructores de catedrales constructores pero de alguna manera todos ellos todos los constructores son parte de lo que podríamos denominar hoy la ingeniería civil histórica porque la ingeniería civil propiamente tal es sintetizada hasta mediados del siglo XX entonces todo lo anterior es antecedentes es como una ingeniería civil que no sabía que era ingeniería civil pero que hacía las cosas que la que sí sabe que es ingeniería civil o sea la que es consciente de su labor de su oficio de su perspectiva constructiva que es la que surge hasta mediados del siglo XX entonces es como un diálogo entre una larga genealogía de constructores y los constructores contemporáneos modernos hasta llegar a los actuales una de las grandes diferencias y uno de los puntos de diálogo de esa ingeniería civil histórica y la ingeniería civil contemporánea es que cualquier ingeniero civil actual tiene los elementos para imaginarse constructivamente cómo se hace una pirámide cómo se hace la muralla china cómo se hace una catedral y cómo se hace todo lo demás y además tiene la competencia de imaginarse cosas que pueden ser construidas pero que todavía no podemos construir un escritor de ciencia ficción que ha ha sido hay muchos de ciencia ficción históricamente que han imaginado cosas que después algún ingeniero sintetizó ahí está el punto entonces hay una hay la idea de que es posible construir para los viajes fuera del planeta como salir de la gravedad es una complicación ustedes saben que un cohete gasta la mayor cantidad de la energía de la que dispone solo para salir de la gravedad de la separarse de la gravedad separarse se gasta tres cuartas partes de la gasolina solo en salir de la gravedad y luego ya lo que queda para lo que tenga que hacer después entonces para resolver este asunto algún escritor de ciencia ficción propuso hacer una especie de torre que vaya hasta la estratosfera y los cohetes lanzarlos desde la parte de arriba de la torre pero la pregunta es ¿cómo construir eso? ¿con qué materiales? hay varios científicos varios escritos de ciencia ficción que se han imaginado construcciones similares para el dominio de la misma operación ahorrar energía combustible para la salida de la gravedad lo otro otra opción que tenemos es dominar la misma gravedad que es quizás el objeto de reflexión científica y de ingeniería más fascinante que tiene el mundo contemporáneo no luchar con la gravedad sino aprovechar la gravedad la gravedad como fuerza constructiva el mismo nazismo de Hitler tuvo durante más de una década a un equipo de científicos alemanes trabajando en este tema que según dice en la leyenda estuvieron a punto de resolver y si lo hubieran resuelto hubieran tenido disponible la energía para hacer cosas inimaginables como entre otras ganar la guerra entonces el ingeniero se puede imaginar cosas como un escritor de ciencia ficción de imaginación que contactan la imaginación de un ingeniero o tal como suelo decir no hay nada en el mundo no hay personaje que tenga mayores capacidades de imaginación y construcción vamos a dejarlo en imaginación hoy que los ingenieros entonces es un tema interesante apuesto de la cultura cuando platico con gente del arte o de la literatura y les digo no los ingenieros tienen muchísima más imaginación que el más escalofriante creador literario que ustedes hayan visto salvo que sea escritor de ciencia ficción porque ese tiene el mismo elemento del ingeniero la ciencia que le permite tener más imaginación que cualquier escritor que no tenga educación científica la ciencia nos da alas nos permite imaginar cosas inconcebibles ¿sabían ustedes que del catálogo que tenemos de formas proteínicas sistemas de información actual solo el 40% provienen de la naturaleza el otro 60% son producto de la imaginación de ingenieros ingenieros de biología a propósito de otro tema que platicamos hoy también entonces ¿para qué van a usar esas formas proteínicas? aún no lo sabemos tengo la la novia de un amigo que acaba de entrar a la Escuela Nacional de Terote Restauración no sé qué rollo ahí la que está enfrente del Churubusco en la Ciudad de México para trabajar sobre textiles entonces como es tiene una formación también en ciencia le gustan los textiles y está en el tema de la restauración y del diseño porque ella originalmente es diseñadora diseñadora de textiles entonces como ella es la última persona con la que pude platicar a mis anchas uno de mis temas favoritos imagínense ustedes que la base del sistema inmunológico por si no lo sabían es la piel y la piel es el órgano más grande y el que ocupa más proteínas de todo el cuerpo la piel entonces ustedes vieron la nueva versión con Kenurrips del día que se paralizó la Tierra bueno ahí hay una pequeña imagen de lo que les voy a platicar ahora de lo cual en este momento hay ingenieros en biología trabajando quizás pronto hasta la hija de un amigo esté trabajando en cosas como esta ¿qué les parece si en lugar de traer un suéter trajeran otra piel? piel que se puede poner con un suéter pero además de poder se poner con un suéter ustedes la pueden programar para que sea de diferentes colores con diferentes aspectos y que sea útil para el frío y para el calor la misma chamarra de piel bueno esas proteínas no existen en la naturaleza ahora pero sí existen en la imaginación de un ingeniero que ha aprendido de cómo sintetiza proteínas la naturaleza entonces la ingeniería es fascinante y la ingeniería social también una de las tareas en las que estoy con mi grupo de el HICOM esa que les platicaba les presenté en la viñeta hace dos viñetas una de las cosas que estamos trabajando es haciendo algo parecido a lo que hicieron los ingenieros civiles sistematizando las formas constructivas de la vida social que históricamente han creado los grupos humanos para hacer igual que los biólogos un catálogo de formas de sociabilidad históricas y de la misma manera que los biólogos empezar a imaginar formas de sociabilidad que no han existido nunca pero podrían existir igual que la piel que es una chamarra para el fluir para el calor para la fiesta para la pijama para todo porque se puede programar con la misma imaginación constructiva sintetizar formas de asociación que pudieran ser más dúctiles más productivas más económicas mejores que las que hemos tenido hasta ahora empezando por evaluar las que hemos tenido esa es una tarea de un ingeniero social no de un antropólogo un antropólogo no lo sabe hacer no lo quiere hacer ni se imagina que lo puede hacer no tiene nada que ver con él ¿se acuerdan del gradiente? él piensa que solamente es útil para ciertas cosas y saben tiene razón solo sirve para esas cosas y a veces ni para eso pero tenemos el otro lado del gradiente gente que articula que aprende que imagina que crea que sintetiza y que puede hacer muchísimas cosas con mucha gente para muchas otras cosas este es el mundo de la ingeniería y es el mundo de la ingeniería social que es el concepto básico que les vendría yo a compartir en la charla de hoy pero como estamos en un espacio de cultura iniciando una la charla sobre cultura entonces algo tenemos que decir sobre eso que sería la última parte de la charla para después platicar una de las ventajas de estas nuevas de estas nuevas formas en las que estoy trabajando es que soy más sintético que antes antes me podía pasar hablando tres horas y no acababa porque es como un ensayo se le van corriendo cosas y es muy divertido en cambio aquí con una pequeña punta de guía uno diciendo ciertas cosas y después ya charlando si sale sale y si no salió pues no salió así es la vida entonces decía yo de que esto está dialogando con la charla anterior la del 2011 sobre el tema este de la cultura y la comunicación entonces tengo que regresar otra un poquito aquella charla ya lo que ya les mencionaba en la primera parte de la de la conversación esta y le voy a decir lo que tengo que decir sobre esto los historiadores de la ciencia social señalan a los años 50 como un punto en el cual el pensamiento sobre lo social tuve una una ruptura y fue una ruptura que podríamos calificar en términos generales de dejar de ser hija de las ciencias básicas una hija mal hecha de las cucha de las ciencias básicas una mala imitación de las ciencias básicas retomar parte de sus genealogías de humanidades que que se hunden en en raíces que van hasta la edad media y proponer una nueva matriz de articulación entonces desde el punto de vista histórico decía yo hace rato y ahora lo repito otra vez eso que pasó y ahora poniendo una fecha en los alrededor antes después de los años 50 es una historia fascinante en sí misma ¿qué pasó cuando aparece el concepto de cultura en los años 50 como el concepto que está al centro de la percepción científica de lo social porque eso es lo que sucedió a partir de los años 50 el papá de los pollitos en ese momento todavía era la sociología norteamericana y al centro de la sociología norteamericana Talcott Parsons entonces Parsons es muy interesante porque es el gran organizador del campo es decir no habría asociación mundial la ISA la International Sociological Association no existiría y nada que se parezca a eso si Parsons no hubiera sacado los proyectos universitarios académicos de sociología de los guetos de las universidades a una matriz de articulación horizontal a una visión de campo dialoguemos todos como pares mucho se le debe a él además de lo que escribió la parte de gestión social la ingeniería social del campo actual tiene buena parte de su genealogía en este en este hombre que fue un administrador y empezó por cambiarle quitar el nombre de sociología del departamento del cual llega a ser director para ponerle relaciones sociales o relaciones humanas o algo así esto esto se imaginaba que lo que hacía era él poner el énfasis en el gran espacio problematizador en un elibrito estamos hablando de los años cuarentas en tránsito a los cincuenta bueno este cuate ya hablaba de cultura no estaba enamorada de ella pero ya hablaba de cultura y él él es el que cava su propia tumba vamos a decir así junto con otros entonces ahí hay una emergencia del pensamiento culturológico como una como un virus como una mancha que empieza a aparecer en diferentes lados es la pregunta la pregunta por lo subjetivo por lo que el articulador social de lo subjetivo lo simbólico la pregunta por la memoria todas las preguntas de cultura las tradiciones los usos y costumbres en frente a las visiones más determinantes estructurales de sistema hacia de lo general hacia lo particular aquí parecía que era empieza una carrera en la que estamos hasta la fecha de quiero entender el proceso quiero entender lo que se está moviendo quiero ser parte de ese movimiento quiero caminar en la parte que se está moviendo y no solamente a partir de lo que inmovilizo para poder entender este es un fenómeno epistemológico muy muy complejo Carl Heinz von Forzer que es un fue un físico un ingeniero físico entre tantas de sus ideas brillantes propuso que había algo que así como Yin Yang a la ciencia le hacía falta un complemento constructivo que enriqueciera el panorama de la de la de la síntesis de conocimiento y al mismo tiempo profundizar los proyectos científicos y a eso le llamó sistémica no es teoría de sistemas sistémica la sistémica como configuración epistemológica a diferencia de la ciencia trabaja sobre lo simultáneo es contemporánea se construye el conocimiento de la sistémica de manera contemporánea a lo que se está observando o sea el momento de observación la comprensión la representación se da al mismo tiempo a diferencia de la ciencia que requiere un momento primero de observación de detenimiento del movimiento de reflexión sobre esa fotografía para después llegar a conclusiones esto es y así funciona y funciona bien esto esto es algo que esto es un recurso de la comprensión del mundo que sigue siendo válido pero la parte de la sistémica es interesante porque es y puedo puedo aspirar a a conocer lo tiempo que estoy siendo o solamente puedo conocer lo que ya fue es decir el concepto de ciencia es un concepto que conoce a partir de la información de lo que quiere conocer cuando cuando está conociendo lo que quiere conocer es con información del pasado que luego extrapola o proyecta sobre un presente y un futuro es decir para para hacer investigación de lo que sea desde el punto de vista positivo científico primero tengo las matrices de información tengo que construirlas luego analizarlas estoy haciendo eso el momento de origen de obtención de la información en el tiempo se va alejando por eso hay una presión es una presión real a que no puedo tardar mucho en llegar a alguna conclusión aquí y buscar nueva información y siempre estoy como correteando el movimiento y viendo en qué tanto me puedo acercar a él esa es una vocación científica la sistémica no la sistémica lo que construye es cognitivamente al observador como un procesador simultáneo de información hay muy tiempo que la está percibiendo la está organizando la está procesando los científicos cognitivos me enseñaron algo fascinante que es que todo lo que observamos el presente siempre es el pasado entre el 75 y el 85% de información de lo que en este momento están percibiendo viene de su archivo perceptual solamente entre el 15 y el 25% de información de lo que está haciendo ahorita están ustedes procesándola o sea que nos la pasamos viendo el pasado que hemos vivido las matrices que nos han construido esto esto lo que el tema es que la ciencia trabaja sobre esa configuración y la y la separa del sentido común y la y perfecciona el procedimiento de la matriz de información del pasado para percibir el presente lo que hace la sistémica es enfocar cognitivamente lo que sucede con el procesamiento de la información nueva ese 15 25% y como de esa información se organiza la anterior es decir la sistémica en ese sentido no se no se opone a la ciencia sino la implica exige al pensador sistémico más elementos cognitivos que el que le exige al pensador científico bueno esto es un elemento importante para la ingeniería social es clave para la ingeniería social porque tenemos dos ingenierías sociales generales una ingeniería social es una ingeniería que parte de la ciencia y entonces requiere matrices de información que configuran trayectorias que estabilicen tendencias y sobre las cuales puede operar para decir si actúa aquí modifico acá porque la trayectoria en la tendencia la trayectoria es la información que viene del pasado y la tendencia es la predicción de esa información hacia el futuro entonces un ingeniero social del primer tipo lo que hace es construir trayectorias a partir de información científica y luego intervenir sobre las matrices de situaciones sociales así configuradas para beneficiar o perjudicar alguna tendencia eso es lo que hace un ingeniero social beneficia o perjudica alguna tendencia hacia futuro a partir del conocimiento que tiene de la trayectoria que está en la base de esa proyección por eso una ecuación es tan útil por eso una ecuación es tan útil porque una ecuación básicamente es un metabolismo de representación del tiempo de movimiento y por eso la ingeniería social necesita requiere y ambición llegar a configuraciones a partir de ecuaciones eso le facilita la decisión de operación de intervengo aquí para modificar allá este es el primer tipo de ingeniería social pero está el segundo tipo de ingeniería social que es en donde la comunicación y la cultura no, la cultura tiene más que ver con esto porque la cultura está hecha del pasado la cultura está hecha de trayectorias de hecho los programas de investigación culturológicos antropológicos estudios culturales y los que sean básicamente lo que trabajan es de pasados a presentes o sea que es posible a partir de una matriz científica culturológica trabajar una ingeniería social culturológica porque trabajo sobre trayectorias y ahí puedo decidir si quiero que esta trayectoria continúe como tendencia o que es en lo que tengo que afectar para modificar lo que va a suceder hacia el futuro porque es sobre lo que sobre cómo trabaja esta ingeniería esta otra trabaja sobre la otra la otra matriz la de la sistémica y querida amiga Sandra Mazzoni es una ingeniera social de la que se llama la escuela de comunicación estratégica de Rosario de la Universidad de Rosario en Argentina ella trabaja todos sus proyectos de intervención social desde la situación esta trabaja ecosistémicamente soy ingeniero que observa construye matrices de información y luego interviene y evalúa si fue eficaz las campañas porque estoy metido en la onda hasta la polaca las campañas trabajan la marketing político es una forma de la ingeniería social y trabaja sobre entre más clara tenga la información de la trayectoria de la situación sobre la cual va a intervenir su pronóstico sobre lo que va a suceder si hace ciertas cosas es mayor y hay marketing político muy chafa y hay marketing político muy elegante y eficiente entonces para que quede un poco más claro que es esto de que estaba de este lado trabajamos también con familias un grupo de trabajo sobre familia en este momento entonces trayectorias familiares llamamos problemas narrativos y conflictos entonces para resolver un conflicto familiar tenemos que saber cuáles son las trayectorias que llevaron a ese conflicto y los escenarios futuros posibles de eso y cuáles son los eslabones débiles donde yo puedo intervenir para diluir el conflicto o incluso fortalecer el conflicto si yo no actúo y algo sucede en la tendencia solito se puede diluir el conflicto por la intervención de elementos o por la entropía la propia dinámica del gradiente de tensión del conflicto o se puede hacer más grande entonces el ingeniero interviene para favorecer lo que haya que favorecer de acuerdo a lo que estamos haciendo en la situación familiar eso es esto pero luego está lo de este lado que es la parte situacional sistémica Sandra Mazzoni Sandra dice que toda esta ingeniería y toda esta ciencia es basura entonces tira el bote de la basura a toda la antropología a todos los estudios culturales a toda la ciencia culturológica a toda la tira a la basura y dice es una forma de hacer esto y dice acá aquí está la gente haciendo están sucediendo ciertas cosas entonces ellos son los actores de su desastre o de su beneficio entonces ellos tienen que averiguar sus trayectorias no un agente exterior un ingeniero social ellos y ellos definir las tendencias que quieren favorecer o no no sé si es anarquista que no es viene de una configuración de comunidades cristianas de base de Paulo Freire y sus cuates del alma todo eso está detrás de la manera que trabaja Sandra pero funciona durante 15 años trabajó en la institución más importante argentina de política pública que es el equivalente a nuestro petróleo para los argentinos es la soya la soya y todo el agropecuario relacionado con eso y no tiene petróleo entonces hay un instituto nacional de tecnología agropecuaria el INTA que es institución de investigación y de operación de política pública sobre producción y desarrollo de proyectos agropecuarios la más importante en Argentina entonces ya estaba al centro de los proyectos de desarrollo del INTA no tiene ni idea de vacas ni de producción de soya ni de nada que tenga que ver con la agronomía pero es una experta en este tipo de metodología de ingeniería social sintética sistémica que ya le llama comunicación estratégica entonces llegaba a las comunidades o llegaba a las poblaciones con la consigna de que ahí tienen que producir leche entonces ella aplicaba su metodología de dialógica situacional la raza reconstruyó sus trayectorias tomaba sus decisiones y plantea sus escenarios y de pronto decidían producir leche o no producir leche pero mejoraban sus competencias de definición de lo que querían hacer con su historia y como los índices de productividad de los indicadores subían entonces a la morra la mantenían al frente de estas cosas no era economista no era agrónoma que no se estaba haciendo ahí era casi como medio cura así paulo freiriana no sé cómo pero funcionaba hasta que llegó a la institución un economista y dijo yo no quiero magos aquí entonces vamos a ver las cosas científicamente bueno automáticamente todos los índices de productividad bajaron la eficiencia de los proyectos también bajaron pero el economista está seguro que él está haciendo lo que debe hacerse económicamente y no esas mamadas de la comunicación estratégica que no siguen para nada y aquí me faltan dimensiones para hablar de los gradientes pero el tema es este de las posibilidades constructivas entonces desde un cierto punto de vista Sandra trabaja con cultura sin las matrices con las que ella trabaja en las que trabaja la gente con la que ella trabaja son matrices de identificación de las determinaciones es decir lo que me ha llevado hasta este punto ¿qué es? ¿cuál es el lado ciego? ¿cuál es mi historia? otra vez la historia ¿se acuerdan? mi historia y mi cultura ¿qué me trajo hasta aquí? y la pregunta es ¿y qué quiero hacer con eso hacia allá? tengo un amigo Héctor Quispe que es doctor en administración de empresas es experto en mercadotecnia y entonces la otra vez la escuché en una conferencia que empezó con este juicio y la gente se impactó pero desde este punto de vista de ingeniería y desde este punto de vista de ingeniería es perfectamente comprensible ¿qué fue lo que dijo Héctor en esa charla de mercadotecnia? dijo toda la metodología por objetivos es un fraude no sirve para nada porque trabajar por objetivos te hace invertir energía en lo que no quieres hacer de la manera que no lo quieres hacer y finalmente no lo haces bien y no sale bien es un fracaso aunque todos somos expertos en maquillar indicadores y dice ¿qué es lo que hay que fortalecer? la configuración sistémica si el sistema que es es orgánico es una multifuncionalidad articulada está de un tipo y lo enriquecemos lo movemos a otra configuración de ese cuero salen todas las correas en cambio este sistema le ponemos los objetivos y lo forzamos a cumplir los objetivos siempre va a ser un pedo una y otra vez y puso mil ejemplos en cambio dice ¿por qué no invertimos energía en el sistema? y que él Sandra y que él viva su vida enactivamente dicen los científicos cognitivos de acuerdo a su propia configuración entonces si enriquecemos el sistema el sistema va a hacer cosas más ricas él porque se le hincha la gana no porque se prescriba un objetivo o un horizonte de futuro deseable frente a otros él inventa su futuro y es bueno porque él lo decide a partir de su propia matriz de posibilidad constructiva entonces parte del timbiriche de lo que estamos hablando de la ingeniería pues dos ingenierías un ejemplito y ya nos vamos a platicar me faltó el concepto de arquitectura ahorita lo menciono rápido y si no hay las preguntas alguien pregúntame por favor ¿qué tiene que ver la arquitectura social? ¿qué es eso de la arquitectura social? cuando trabajé con planeación urbana y movimiento urbano popular ahí en los años 80 conocí a una persona a la que tuve la fortuna de ver todavía el año pasado en México en Puebla me lo llevé a Puebla que trabajara conmigo unas cosas Tomás Rodríguez Villasante que es un gran señor y Tomás me enseñó entre otras cosas me dio este ejemplo que para mí ha sido un caballito de batalla por un montón de cosas la zona de mayor desarrollo con mejores indicadores de desarrollo ecológico social de todo el mundo es la esquina de Seattle Vancouver tiene microclima y tiene de los indicadores para desarrollo urbano de calidad de vida y no sé cuántos ahí sistemáticamente son el primero o el segundo lugar Seattle del lado gringo Vancouver del lado canadiense mientras que toda esa zona está a 40 grados bajo cero ahí están a 3 grados 7 grados 8 grados cuando está más cabrón el frío y tienen veranos muy cálidos porque es una zona muy lluviosa un microclima que ha permitido que esa zona se desarrolle de cierto tipo bueno el tema es que del lado gringo la planeación la ingeniería la operación de desarrollo de los indicadores está prescrita por ingenieros ellos hacen las matrices ellos construyen los indicadores ellos operan y ellos van viendo que jalan y donde empujan del lado de Vancouver se trabaja por asambleas la cultura canadiense es una cultura participativa es la cultura participativa más elevada de Canadá México y Estados Unidos en buena parte motivada por el clima o se juntan y se ponen de acuerdo o se los lleva el diablo o sea se quedan como estatuas de marfil congelados en la nada ocho meses de invierno bajo cero yo creo que es bastante motivo como para que te pongas de acuerdo con el de al lado para no congelarte y sobrevivir no lo hicieron porque eran compas nada más aunque con el tiempo las matrices favorecen tengo un amigo Josué García que trabaja en San Luis Potosí que es nuestro experto en GICOM de cultura de participación acaba de publicar su primer libro sobre el tema tiene chorro mil artículos al respecto la cultura la cultura de participación es matricial la puedes no tener y pasan ciertas cosas pero una vez que la tienes ya no la puedes dejar todo quieres que sea así bueno algo así es lo que sucede allá entonces resulta que de este lado del lado gringo se trabaja con esta ingeniería y funciona y del lado canadiense se trabaja con esta metodología y funciona con esta ingeniería entonces no hay que lo que quiero decir es que desde el punto de vista constructivo trabajar ecosistémicamente sigue para chingar el mundo pero también para hacerle cosas buenas es perfectamente posible y por el otro lado empoderando los sistemas los sistemas se encargan de hacer lo que no les tienes que decir que es lo que tienen que hacer si los vas empoderando matricialmente el sistema se desarrolla no es tan simple pero en el esquemita que estoy planteando así estaría así estaría la cosa pues esto era lo que les lo que les traía entonces pienso para gente que estudia cultura que que pasa con estas figuras de la ingeniería social voy a hacer eco de una pregunta que se hace cualquier estudioso de cultura de otras cosas es y esto para que sirve entonces en el caso de la ingeniería social es o si o no si para nada esa respuesta es impertinente o es útil o si para nada no me interesa hay matices pero sería una de las de las configuraciones entonces de que voy a vivir eh fue parte de un movimiento nacional de colectivos sociales empezamos el año pasado ahí vamos entonces una configuración es una arquitectura para una ingeniería social de reconstruir el país desde abajo desde sus empresarios no los empresarios de los millones de pesos sino los empresarios de banqueta de barrio de 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 configuración vecinal esa gente que liderazgo local desde ahí armar un sistema que permite hacer otras cosas mientras tanto que el gobierno y los partidos hagan lo que les da la gana que hagan su chamba bien malo regular que bueno o que malo si empoderamos el sistema él se encarga de todo entonces si empoderamos nuestra inteligencia social si empoderamos nuestros empresarios nuestros creativos nuestros jóvenes con iniciativa nuestros ganosos y si formamos gente ingenieros sociales para mediar entre ellos articularlos empoderarlos entonces el metabolismo se puede acelerar hasta cierto punto y hasta podemos vivir de eso ya si alguien quiere preguntarme a ver cómo se la dejo y entonces ahí ya acabaría para tener un ratito para platicar con ustedes esta sería la imagen de la charla de hoy de qué onda con la ingeniería social la cultura me faltó lo más importante este por qué la comunicación el concepto de comunicación es superior al de cultura en todos estos asuntos porque el concepto de comunicación es un articulador de acción y de sentido el de cultura no el de cultura es un recibo la comunicación siempre es presente construyendo es activa es vinculadora la cultura o es vinculadora o puede no ser vinculadora la comunicación siempre es vinculadora siempre entonces alguien puede decir podemos hacer una cultura de vinculación sí sí se puede lo que pasa es que hacer eso no lo saben hacer los antropólogos ni los estudiosos ni los estudiosos de la cultura quizás hasta podían buscar bibliografía para ver dónde está la cultura de vinculación pero eso pero eso nos va a hacer expertos en cómo promoverla cómo construirla cómo sintetizarla cómo enactivarla cómo crearla para eso necesitan elementos de ingeniería social entonces la comunicación se me acomoda más como ingeniería social pero la cultura tampoco me hace malos gestos es perfectamente posible en los colectivos sociales la mayor parte trabaja con algún concepto de cultura lo que está haciendo desde el arte hasta ecología y sustentabilidad y son los menos los que trabajan con elementos de articulación y mediación de comunicación o sea que trabajar como ingeniero social en comunicación con cultura no solamente es conveniente es que no hay otra porque eso está más cercano del sentido común y de la manera como están pasando las cosas que todavía las cosmologías de comunicación o de información que están todavía lejos de nuestro sentido común pero más cerca de lo que pensamos desde que apareció internet pero ese ese es otro tema del que platicaré en Tijuana el lunes entonces listo a ver unas tres preguntas o comentarios para empezar ¿quién se antoja algo? creía ser más sintético para que fuera más fácil quizás se volvió hasta Barroca en algunos puntos la presentación pero las ideas son muy simples cosmología de cultura historia frente a información y comunicación de lo cual hay mucho más que decir y el tema de la ingeniería social frente a la solo ciencia de la cultura o de la comunicación que permite poder construir oficios y expertos que sepan hacer cosas en el mundo además de solo percibir lo que sucede en ese mundo básicamente no es más que eso lo que dije buenas noches Jesús me da mucho gusto que estés en Mexicali te pregunto entonces ¿qué es la arquitectura social? mi papá fue de una generación de la UNAM formada ya por los años 30 no sé cuánto de ingenieros arquitectos es decir los que diseñaban las casas también las construían de hecho eso así funcionó toda su vida el poder que había en el concepto de contratista y así trabajó mucho tiempo y al final de su vida él se consideraba más un administrador del proceso de obra que un diseñador del cual tuvo muy pocas oportunidades de ser creativo así inventar un diseño acá de lo que sea o de hacer grandes obras de ingeniería entonces más bien fue un administrador de obras de cierta escala esta experiencia directa con el papá en primer lugar se articula con la experiencia trabajo en varios frentes con esta cosa y uno de ellos es sobre en una en una acción civil que es una red iberoamericana que se llama red de estudios sobre deporte cultura física ocio y recreación pues como ustedes ven es bastante amplia y trabajamos un montón de cosas ahí de eso ya tenemos como 10 años eso va va muy bien cada vez va mejor una de las áreas en las que trabaja esta red y una y es otra asociación civil porque somos una colectivos asociaciones civiles toda una metodología de construcción de ingeniería social con su respectiva arquitectura como van a ver inmediatamente hay un grupo de abogados que trabajan sobre estos temas de derecho de deporte y no sé qué y y con ellos entró a mi vida de nuevo no sé o por primera vez el tema de la diferencia entre el diseño de lo que se llama la estructura orgánica del derecho y lo que son los reglamentos y las normatividades es decir una cosa es como el ahí me gusta como una como el diseño como un diseño de una casa de un arquitecto yo quiero que mi casa sea así pero luego tiene que venir el ingeniero para hacértela entonces vamos a poner voy a poner un caso de mi papá estoy en un terreno lo que es así y además recibe el sol de frente y alguien dice yo quiero que esté volada y esté así en no sé qué entonces le da el proyecto a un arquitecto y diseño una pinche casa acá bien padre para que esté ahí lo que no sabe los costos que va a tener respecto al terreno hacer esa casa y las modificaciones que se tienen que hacer respecto a montea solar y circulación de vientos dominantes para que ese bellísimo diseño sea de arte del arquitecto pueda ser una casa en la que ayuda gente para eso se necesita el ingeniero que es el que tiene que hacer el estudio de lo real de lo concreto no de la no de la belleza del diseño estoy exagerando para que quede claro entonces en México tenemos una figura similar yo juego mucho porque como mi segundo país o no o mi otra la otra parte de mi la mitad es a Colombia el país con el que he tenido muchos años de relación y con el que he convivido bla 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 entonces respecto a lo que es su derecho general su arquitectura su constitución sobre todo la del 91 la llamada nueva constitución y la nuestra entonces me he fascinado viendo las diferentes ¿te acuerdan de la palabrita? imaginaciones de país diseños de país que están en una constitución y en la otra arquitecturas y luego viene la otra parte bueno si quiero que el país funcione así ¿cómo? ¿cómo le voy a hacer? ¿qué es lo que hay que hacer para que concretamente ¿no está la compita hablando? hoy 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 tomé el taxi de la este al aeropuerto allá en la Ciudad de México venía el vato con esos de de que son acá en alámbrico y me acordé ahorita porque el vato cuchicheaba de hecho no me había dado cuenta que venía hablando por teléfono hasta que lo escuché en alguno de los cuchicheos y ya me di cuenta que venía hablando por teléfono y me di cuenta que se venía distrayendo y se encabronaba que a veces estaba detrás entonces y que ya había quedado en un lugar que no le quería y volanteaba pero es que iba en quien sabe qué rollo ahí platicando con quien sabe quién con el rollo ese de la diadema pero hay otros que hablan y hablan construyendo en la sala de su casa hola ¿cómo estás? que no sé qué y hasta te asustan no está como rezando la cosa bueno la compañera empezó como en la sala de su casa y terminó también rezando entonces estas las las arquitecturas pueden ser muy bonitas de hecho la constitución de colombiana del 91 comparada como diseño de país desde un molde republicano desde el punto de vista de la democracia es pero bellísima es una constitución wow puta yo quiero vivir ahí pero ha sido un pedo llevarla a la vida real entonces la parte de la administración pública la parte de las normatividades las estructuras reglamentarias cómo hacer y la parte que les ha costado más trabajo a ellos cómo hacer para que nuestra sociedad que viene de ingenierías sociales previas constituciones previas iglesia católica lo que sea ingenierías sociales previas medios de comunicación total cómo hacerla para que se mueva a este precioso diseño del 91 donde todos colaboran todos trabajan todos participan todos son parte de algo el dinero circula por todos los empleados públicos son empleados nadie puede gastar un peso en la administración pública si no es certificado por sectores sociales en los que tiene que ver ese proyecto todo el dinero es transparente en diseño ya se imaginarán que la cosa ya en la realidad pues está están los usos y costumbres de los que habla nuestro presidente de nuestra perversión y nuestra corrupción natural al ser países postcoloniales que hace complicada o sea ingenierías de arquitecturas previas que llevan una situación que si yo la quiero intervenir con un proyecto de nación distinto que es la arquitectura entonces hace falta una ingeniería para poder desarrollar eso y entonces hay a diferencia de en México una multitud de asociaciones civiles dije asociaciones civiles no aparatos de gobierno asociaciones civiles que son indispensables para la operación de esa constitución esa constitución es una cosa de de profesionales de la política o de la administración pública sino es una cuestión que requiere que la sociedad civil participe y entonces hay un espacio de participación a asociaciones civiles y a colectivos sociales enorme que poco a poco mucho más que en México solo en Cundinamarca que es como el distrito federal de allá hay más asociaciones civiles que en todo pinche país en México solo hay en un pedacito así de cagada de territorio hay más asociaciones civiles que en todo nuestro país en Estados Unidos arquitectura y diseño en Estados Unidos si en México no llegamos ni a 20 mil asociaciones civiles no lo de colectivos sino legales grupos civiles organizados 20 mil en Estados Unidos hay casi 700 mil 700 mil entonces como vemos un país tan poderoso siempre nos estamos fijando en la Chrysler o en los republicanos y los demócratas no señores fíjense en todo ese montón de pequeñas gotas organizadas y articuladas en lo local y en lo territorial de lo que el Estados Unidos es un ejemplo para todo el pinche planeta y en Brasil hay cerca de 300 mil sociedad civil organizada entonces ese es ese es el tema hay arquitecturas como nuestras nuestro derecho el derecho es una arquitectura y el problema es ¿cómo vamos a hacer que esa casa sea real? ¿cómo pasar del diseño de un arquitecto a la casa con muros que tiene que ser construida por un ingeniero? ahí está ahí está el tema entonces es un gran tema para nosotros este instituto debe tener en alguna parte algo parecido a una arquitectura a un diseño y desde ahí empiezan los problemas ¿qué tan buena es esa arquitectura? ¿qué tan buena es ese plan de lo que se quería que fuera esto? y luego en la segunda parte ¿cuáles son las operaciones técnicas constructivas de ingeniería social para llevar a cabo eso? lo más probable es que el diseño no exista o exista en un borrador o en un bosquejo un croquis no es un trabajo de diseño arquitectónico sino es un croquis de lo que puede ser la universidad y con ese croquis se mandan a hacer una universidad y tampoco hay ingeniería social para desarrollar el pinche croquis entonces cada quien hace lo que puede cuando puede a la hora que puede si es que puede y todos sentimos que el agua nos llega al cuello cuando si tuviéramos mejores diseños y estoy hablando de esta ingeniería solo de esta si tuviéramos mejores diseños y mejores guías operativas constructivas ingenierías entonces la economía de energía y de operaciones sería inmensa y entonces tendríamos un montón de energía extra para hacer otras cosas y tiempo para pensar otros elementos en los cuales probablemente esta ingeniería tendría su espacio de desarrollo pero si esto es río revuelto ganancia de pescadores esto está sumamente restringido esa es la historia es la radiografía a la cual dediqué 12 años de trabajo en este país sobre cultura mexicana de 80 a 90 para llegar a la conclusión de que tenemos una pésima cultura de información y una pésima cultura de comunicación y de los 10 campos de cultura con los que trabajé en México en todos tenemos déficit dije en todos y ese fue un diagnóstico nada más entonces ese es el tema de la arquitectura como ven ustedes es un tema interesante para esta ingeniería venga administra un modelo de operación de ingeniería que él no diseñó los ingenieros químicos que trabajan en cervecería no diseñaron la ingeniería de la cerveza solo administran el diseño de ingeniería para hacer cerveza que alguien inventó en otro lado entonces primera cosa que hace cualquier ingeniero es administrar darle mantenimiento a un modelo de operación a una ingeniería que viene de alguna parte de la historia y del pasado y de la cual él solamente es un administrador entonces si él falla el modelo colapsa y la ingeniería se la lleva el diablo si él es buen operador administrativo entonces la ingeniería sigue operando y la ingeniería tiene éxito segunda cosa que hace cualquier ingeniero y cualquier ingeniero social ajustes ajustes al modelo algo que no está en el modelo en el diagramita original pero que con la experiencia de observar la operación el ingeniero se da cuenta de que y si esto lo ponemos aquí entonces economizamos esta parte como es un ingeniero sabe del proceso no es dueño del diseño pero puede hacerle ajustes porque sabe cómo está cuál es el procedimiento general y le puede hacer ajustes a un modelo que no diseñó y finalmente ¿qué puede hacer? inventar un modelo diferente un modelo completamente distinto no muy lejos de aquí en Sonora hay un movimiento que ustedes quizás conozcan que es también tiene un nombre tiene un título muy remontante pero es así como redes ciudadanas de rescate de derechos fundamentales o no sé qué rollo tiene un título así bueno ¿de qué se trata este asunto? según el artículo de la Constitución mexicana que todos hemos recitado desde niños hay una parte que dice yo no sé qué tú la traes y si no cumplo que la sociedad me lo demande ¿no? está para nuestros gobernantes y políticos entonces lo que está haciendo esta red es una red ciudadana que va creciendo está en San Luis empezó en Monterrey está en San Luis Potosí anda por acá por el norte no ha llegado allá abajo creo que algo andan ya para Jalisco y la zona del Bajío pero es básicamente norteño lo cual tampoco es casual y dice bueno vamos a vamos a poner en operaciones que la sociedad me lo demande y entonces la propuesta básica es todo el aparato público es un empleado y entonces dice la gente esta si son empleados entonces yo que soy el dueño la soberanía de Iman a la verdad no sé qué madres en el pueblo yo soy el dueño de este negocio entonces si no me sigues como empleado fuera cabrón venga otro porque ahora es que ya no puedes tienes que juntar como 800 mil firmas y este el 10% del padrón electoral y no sé qué tanto rollo para hacer la demanda y a ver qué pedo no 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 espérense todos esos procedimientos son hechos por los políticos vamos a vamos a recuperar nuestros derechos como ciudadanos y a demandar cabrón no 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 tengo que decirme tú eres mi gato o sea que si no 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 funcionas te me largas pero ahorita y todo el pinche partido a la calle no me sirves nada de que tú la traes y que las instituciones la no sé qué diablos entonces en eso andan lo cual es interesantísimo entonces estamos hablando de ingeniería social de qué estaríamos hablando no están creando un modelo están haciendo ajustes al que ya estaba o están dándole una buena administración al que ya tenemos que la que los operadores lo están haciendo que truene es una imagen simple de lo que está sucediendo ahorita no están inventando la batería del hilo negro está en nuestra constitución y por no funcionar bien eso el pinche país está patas para arriba bueno entonces vamos a hacer que funcione bien el modelo los ajustes ya serán otro rollo pero primero vamos a ver lo que el modelito decía vamos a hacer lo que opere porque en cuanto a la organización civil hay problema y quiénes son los primeros que brincan o sea los que les vas a pisar los callos es un ejemplito un ejemplote pero un ejemplito bueno retomando un poco de la pregunta de la compañera anterior a quien le dio respuesta se relaciona concretamente mi pregunta en base a unos puntos que usted mencionó y que los cuales agradezco por conocer un poco más a fondo lo que es el concepto de la ingeniería social y se viene relacionando parte de un trabajo que he estado manejando en base a las teorías sociales de las redes sociales que es donde yo le quisiera preguntar aunque mencionó usted que lo comentaría en Tijuana cuando mencionó referente al internet a mí me gustaría conocer desde su percepción en esa construcción de arquitectura y diseño de esa ingeniería social cuando usted mencionó en su en su en su en su presentación nos estaba comentando sobre algunos puntos de cómo en esa ingeniería social se van creando esas vértices pero lo mencionó de una forma que yo en ese momento lo capté relacionado a mi trabajo de cómo o sea se pueden estudiar esas interacciones o esas relaciones sociales o sea no recuerdo la palabra que usted manejó pero quería preguntarle si de alguna forma aunque son campos a lo mejor diferentes que se manejan pero en sí la ingeniería social pues es para todos los de la disciplina de las ciencias sociales y es que no me equivoco entonces yo quisiera conocer su percepción de esa parte solamente así platicando salen salen elementos en la en la presentación sobre ingeniería social de la cual voy a dar una otra una parte mayor mañana está incluido esto que voy a mencionar ahora yo estoy en el estado de la Escuela Nacional de Antropología Historia de la ENA y resulta salimos del museo y nos vamos a Jujuyco y entonces ahí es una ENA muy autogestionaria que ya no ya es una escuela igual que todas pero en esa época era un desmadre pero era una cosa muy interesante entonces en esa se decidía en en asamblea el la marca del papel del baño que se iba a comprar entonces visto la distancia hasta me parece hermoso porque era posible entonces en ese tema yo propuse en una agenda en la agenda el siguiente asunto cuando conseguimos chamba los antropólogos los etnólogos la gente de antropología siempre la conseguimos en operación de proyectos investigadores solamente los de Lina o los universitarios los SNIS esta cosa pero una parte del antropólogo trabaja en proyectos de operación de política pública algunos bien rudos otros menos rudos entonces la pregunta es tienes que reunir a la gente de esta comunidad por ejemplo ahora estamos estoy trabajando en un proyecto con unos amigos de Jicom que trabajan en León con una están articulados a una metodología de trabajo de desarrollo urbano que se trajeron de León de Colombia que son los polígonos de pobreza con unas matrices de indicadores no sé qué rollo una serie de operaciones para intervenir infraestructura no sé qué historias vamos a juntar a la población de este polígono en el cual son 150 mil personas polígono chico hay más chicos vamos polígono medio 150 mil personas vamos a tenemos que juntarlas imagínate juntarse 150 mil personas puta ni en el estadio azteca en Chivas América o sea vamos a juntar a la gente a 150 mil gente que vienen acá para hacer una consulta sobre dónde quieren que les hagamos su centro cultural de barrio ¿quién sabe hacer eso? ¿aquí quién sabe hacer eso? ¿quién sabe qué se tiene que hacer para poder cumplir con esa operación de hacer una consulta a 150 mil personas que llevan en una región para preguntarles dónde quieren su centro cultural de barrio? entonces bajo esa figura yo le decía a la ENA necesitamos aprender cosas de intervención de organización como en esa antes había en esa época eran mis últimos polvos de la militancia política fundado del PMT en el año 75 no sé qué historia entonces en un tiempo el asunto era lo mismo había un montón de raza construyendo la nave izquierda pero nadie sabía hacer nada y además teníamos prohibido a diferencia de los comunistas ampararnos en como Lenin dijo o Trotsky la chingada no sé qué era ahí toda esa era era propaganda extranjera y te íbamos a hacer una izquierda mexicana bueno entonces ya si te quitan el lirito de citas ya ni siquiera tienes la puta cita para defenderte entonces ya estás todavía en el barrio bueno entonces aquí hay que hacer la revolución puta que hago qué hago le toco a la puerta o saludo a la gente qué chingados hago no sé hacer nada se necesitan libros se preguntaba a la gente para hacer investigación para que otro con esa información haga cosas con la gente ¿no? entonces la propuesta fue necesitamos fue la primera vez necesitamos una ingeniería social para los antropólogos para aquellos para aquellos que son expertos en procesar información también sepan ¿se acuerdan? los temas estos qué hacer con ella de qué manera si se van a hacer cosas ahí desde política pública iglesia asociaciones civiles organización de barrio autogestión lo que sea saber qué hacer porque no sabía hacer nada me sorprendía que trabajé en una época en la Sierra Norte de Puebla mi primera temporada poblana hace un chorro de años en los 70's y ahí trabajé con el colegio de posgradados de Chapingo estaba estudiando comunicación entonces esa gente trabajaba con una cosa que se llama difusión comunicación de innovaciones es ingeniería social impresionante eran ingenieros agrónomos y yo veía ahí que esos sí sabían cómo armar un periódico mural cómo armar una asamblea cómo cómo organizar un corrido de de información de red de información cuando se quería que se difundiera algo como como aprovecharse de la dinámica del chisme para para difundir información de otro de otro tipo y eran ingenieros agrónomos y yo que era el experto en comunicación no tenía ni puta idea qué hacer ahí este redactar boletines qué diablos iba a hacer ahí en las comunidades de estas totonacas y no sé qué rollo ni la lengua hablaba entonces era pena pena que un ingeniero agrónomo supiera hacer cosas de comunicación social ahí que nunca que yo no recibía en la escuela con esa espinita después se la tiré a los antropólogos pero no funcionó creo que hasta fue la primera vez que fui que fui yo interpelado como neoliberal por decir a la gente sabes cómo hacer cosas o solo sabes tirar rollos eres un tecnócrata y ahorita mismo muchos de aquí quizás lo pensaron ni modo acá su servilleta tecnocrática este piensa lo que piensa y así es la vida entonces ves por dónde va la cosa entonces ya de la situación concreta tuya si mañana vas a estar en el seminario ahí la ahí la platicamos más concretamente porque es a veces como es otro tema viejo tema a veces estudiando es esto es esto es precioso a veces estudiando estás estudiando no sé qué ahí gente joven no sé qué rollo y ves que hay que hacer no sé qué rollo pero pero hay que ser tú nomás vayas allí a hacer la investigación no te puedes meter en nada si no eres un grillo este no no te puedes mojar ni comprometer entonces terminas y te vas y les vas a devolver la información en un pinche libro que no sirve para nada entonces es es algo que sucede también cotidianamente ¿no? entonces ¿qué hacer en ese caso? eso es te lo propongo con un tema para mañana podría ser para platicar ahorita pero para otros puntos de vista ¿qué hacer ante esta situación cotidiana solo como investigador? cuando te salta ahí la cosa de pasa algo cabrón y tú dices sí, sí me meto no me meto quise que puedo no puedo esto ya es ciencia o ya es grilla que es es un temazo ¿qué más? por ahí bien si ya no hay más preguntas con esto damos por terminado nuestra conferencia ya de plano no hay no hay ¿hay alguna otra más? ¿quiénes de los que están aquí van a estar mañana? muchos bueno, ¿quiénes no van a estar mañana? bueno, de los que no van a estar mañana si tienen algo que platicar en la horita porque ya yo estoy pensando que mañana mañana tengo todo un montón de tiempo para platicar con todo el mundo no ya hay con eso no, de los que no van a estar mañana algo que quieran preguntar bien, con eso damos por terminada nuestra conferencia inabral agradecemos su apoyo y participación y les recordamos que ya de mañana en punto de las 12 del día daré inicio al taller de gestión cultural en este mismo espacio despedimos a nuestro invitado con un aplauso aplausos